¿Por favor? Gracias. Vamos a inicio con la Comisión de Administración y Gobernación. Buenos días, chavos. Sí, estamos personales. Ok, entonces, como asistencia, Mariela de Alcantar. Sí, sí. Miriam, la doctora González, presente. Gustavo de Jesús Navarro. Presente. Norma de Carmen de Rostro. Presente. Bertelena Espinosa. Presente. María Concepción Franco. Presente. Y María del Carmen de Rostro. Presente. Ok, habiendo poro, estamos presentes, siete de los siete. Y le damos la bienvenida a Salvador Moralópez. Gracias, señor. Gracias, chavala. Ok, punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Salvador Moralópez, oficial mayor de iniciativo, para que se obtuviese llevar a cabo la licitación de la convocatoria para las bases de contratación del seguro de vida de los servidores públicos del municipio de Temanuclán de Monelosalisco. Asimismo, se ha autorizado el comité de adquisiciones para la licitación. Esto en virtud de que vean el próximo 20 de febrero de 2019. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Salvador Moralópez, oficial mayor de iniciativo, para que se determine el nombre definitivo del puesto para quien es el responsable del área de festividades. Punto número cinco, puntos varios. Y punto número seis, clas una. Dando seguimiento después de la asistencia. Quien esté de acuerdo con la propuesta que se le dio anteriormente, tomó el error de la semana. Muy bien, entonces damos paso al punto número tres, que es la solicitud por parte de Chabac sobre el tema de seguro de vida de los funcionarios públicos. Quiero decir, prácticamente es formalizar el procedimiento para renovar el seguro de vida que está próximo a ABC, pero como implica esto hacer una licitación, hacer un concurso para que presenten sus propuestas diferentes compañías aseguradoras, entonces la idea es poner el curso para que se autorice y comenzar con el trámite del área del comité de adquisiciones, que haga lo conducente para el concurso o la licitación, para poder elegir la mejor opción para el municipio. Más que nada, ese es el punto. ¿Una pregunta cuánto se paga de...? Actualmente, el seguro del año pasado apostó 970 mil pesos aproximadamente. Déjame le digo, le digo unos datos. 60, manuelito, 18, 978, 979 mil pesos aproximadamente se pagó el año pasado. ¿Cuánto se ha empleado? De los mil y tantos que... Es una póliza autoadministrada, es que cubre a toda la gente que está vigente en el... Aunque sean eventuales. Sí, exacto. ¿Se cubre confianza a las seis y sus propietarios? Todo el personal activo en el ayuntamiento. Y se le llama autoadministrada porque tanto está cubierto como el que entra, sin necesidad de hacer un convenio, como que se da de baja en que se va. Entonces, esta modalidad la ofrecen las aseguradoras. Sobre todo en empresas que tienen, o en figuras que tienen rotación de entrada y salida de personal. Esa es la condición y se cotizaría de igual manera. Y a ver qué aseguradoras. ¿Cuántos años se aseguran? Como mil cuatrocientos, más o menos, mil cuatrocientos, treinta, sin embargo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Actualmente es el último, bueno, el que está metiendo esta nota. Y se han hecho algunos reclamos de seguro de evidencia y ha respondido. Sí, chava, en proporción a qué es el monto o el parejo o las sumas aseguradas. Ah, en las sumas aseguradas hay una distinción en el tema de los puestos formales. ¿El seguro de la policía? Exacto, el de la policía. Seguridad pública, presidente y práctico. Sí, tránsito y protección civil. Dice aquí, les leo lo que dice la propuesta que hicieron en el que por un rato el año pasado. Son públicos cincuenta mil pesos para elementos de seguridad pública, tránsito municipal, protección civil y síndico municipal. 300 mil pesos para el presidente, para el comisario de seguridad pública, para el suboficial operativo y el de tránsito municipal. Y cien mil pesos a todos los demás servidores públicos. Así como un seguro de gasto, un apoyo de gastos funerarios de quince mil pesos. Normalmente se entregan con la policía. Lo que pasa es que entre mayor sea la suma asegurada, por mayor ser puesto de... Tengo una pregunta. ¿Va a hacer licenciar a la lieta? Sí. ¿Siempre se hace pública? Siempre se hace pública. ¿No se hace abierta pública? No, compren solamente para más pública. No, yo no sé todavía bien las reglas de esto. ¿Quieres? ¿Me las da? ¿Me las podemos hablar en que las doy? Porque ahora sí que... No sé, sí sé que tiene que ser abierta y sí sé que tiene que ser abierta. Es una licitación pública, se saca de los sitios oficiales de la juzgamiento y se hace... Todo se hace en proveeduría, pero las bases las hace que se llame un punto con proveeduría, según yo, así lo hacíamos aquí. Yo estoy conozco, pero lo que tiene que hacer es que se hace. Y la convocatoria se pone en el sitio oficial. Yo lo pienso porque hay que, bueno, tal vez tomar como referencia a lo que está contratado y que es excesivo para poder defendir la misma... Pero sobre todo, ¿cómo hace tomar los reyes o lo que estuvo mal para hacernos aclaraciones con el cláusus y lo que está bien, si el Estado es obvio? Yo estoy conozco, pero es que me confiere muy bien. O sea, ¿de dónde está? Ahí te van las llaves, pero ¿dónde me la van a poner? No, aquí. Yo estoy conozco, pero es que me estoy conozco, porque no me estoy conozco. O sea, si vas a ir, si vas a ir. Tienen que ser licitación pública porque no acuden. No, abierta es a todo el país. Ajá. Y un licitación pública es más... Los que acceden a la pátina. ¿Qué es bien? ¿Es público? Es público. Por los votos. Entonces, si nadie tiene ninguna duda, quienes estén de acuerdo, porque no es que no te apunta este. Mucho de acuerdo. Ya sé. Que se lleve a cabo la licitación, la comunicatoria, y que sea el Comité de Adquisiciones que lo realice. ¿De acuerdo con lo que le va a decir? ¿De acuerdo con lo que le va a decir? ¿De acuerdo con lo que le va a decir? Pero le damos a seguir. El siguiente punto que es solicitir por parte de Ciudadanos, Salvador Mora López, para que se determine el nombre definitivo del puesto de quien es responsable de la licitación. Gracias. 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 ¿Cuántos de los ayuntamientos? Pues es todo. Es todo el empleo. Es toda la actitud. ¿Cuántos de los ayuntamientos eran? ¿Un día? Pero 1,5,5,5,5? Más o menos. ¿En los ayuntamientos? No sé, no te cuento ahorita, pero es todo el ayuntamiento. Bueno, es que al momento de lo contratar, desconocemos cuándo será el momento que le hicieron la licitación, porque normalmente las hacen con la cantidad que está al momento de que contratar, entonces ese dato no lo te conozco. Pero lo investiga mucho gusto. Pero cuando lo investigas también... Lo que pasa es que viene puro monto, pero lo investiga y se lo proporciona sin ningún problema, no pasa. No sé, no sé, no sé, no sé. ¿Alguien pensaba que el siguiente tema? Bueno, el siguiente punto, que es el de que se arregla la licitatura, más que nada, este punto es porque causó cierta confusión, controversia, al momento de autorizar el organigrama y fue un cuestionamiento por parte de ustedes, como representantes del gobierno. Entonces, para evitar el correr en situaciones que luego se puedan parecer a malos entendidos, en el organigrama se autorizó una licitatura de festividades para la propuesta de la nómina, se le puso al puesto coordinador, pero el organigrama dice jefe, entonces para evitar futuras situaciones incómodas, que aquí se definieran y ustedes dispusieran cómo quieren que se le nombre, es decir, jefe o coordinador, para poder ponerlo y que la auditoría esté confirmando que esté como está autorizado aquí. Más que nada es eso. Lo que decía es que no tiene personal, ¿te depende de él? Sí. Entonces, ¿pero no tiene jefe? ¿O no tiene colectivo? ¿El jefe es usted? ¿Qué es unidad? Bueno, ¿claro? Sí, sí, sí. Entonces sería... ¿Cómo es el presidente de la particular? ¿Cómo? ¿Así está el gobierno de la particular? ¿Cómo juegas bien? ¿Según yo sí depende de la particular? ¿Tú tenés el presidente de la particular? ¿Aquí? Aquí está. Ah, ¿de depende del presidente? Sí. ¿El punto número 4? ¿Todo se está en el lugar? ¿Depende de la particular? ¿Todo se está en el lugar? ¿Eso es? ¿Todos se está en el lugar? ¿Es por el programa? ¿Puede ser el programa? ¿Es por el programa? ¿Es por el programa? Es que estas son, por ejemplo, aquí está el director, acá está la secretaría particular, aquí está el síndico, y estos son el Instituto de la Mujer, que también es una dirección del implante, es una dirección de la juventud. ¿No puede ser director? No. Ah, no. No, doctor. No, doctor. Yo, yo, porque, bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo que estoy director de la comisión, y la neta es un trabajo increíble, no tienen idea, el trabajo que se hace, las fiestas y el santamio. Y ahorita hemos estado veces aquí hasta las 9 de la noche, y Manuí se ve suficiente tantísimo, porque ahorita es lo pesado, la organización y el ver cómo vamos a llegar aquí. Entonces, yo quisiera, si se puede, que se fuera de gerratura, para que en su momento hubiera alguien, como un coordinador, que lo apoye. Porque, por ejemplo, no tenemos nadie que le apoye. Ahorita nos prestaron una persona de otra área para que les apoye en lo administrativo. Ellos están en el operativo, tanto en el colegio como en el, andan en la calle organizando, en reuniones, en sus asociaciones, ellos hacen absolutamente todo. No hay lápidas, nadie más que los apoye. Son ellos los otros. Entonces, digo, si es coordinador, y en algún momento, más adelante, se le puede dar a alguien que los apoye, también como coordinador, o si tiene que quedar como jefe, para que haya alguien como coordinador. No sé de quién es el tema de Manuí. ¿Tenía que él es muy bien? ¿El Manuí depende de él? Sí, pero no como coordinador. Ahí te va. Yo, para mí, es un puesto nuevo. Aunque ya existía, no tenía un nombramiento. Es lo que yo tengo antes de hacer en el año pasado. Ok. Volvemos a lo mismo. Yo no personal coordinador y tendría una persona a su cargo, que es Emanuel. Al poner como jefe, es un sueldo de coordinador. Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Entonces, vamos viendo cómo funciona como coordinación y que tenga su cargo a Manuel. Yo no le lo que... A mí el nombre, la verdad, es que me da igual. Pero el sueldo, no sé que finalmente tiene una coordinación. Eso es lo que va a seguir siendo el mismo. Yo no lo voy a poder ir acá. Sí, pero al tú ponerlo como jefe, tienes a tu altura un coordinador. ¿Y por qué no? Y por qué sí. Vamos viendo. Porque en el área, o sea, se organizan las fiestas, se organizan las fiestas, se organizan las fiestas, se organizan los 12 de septiembre, se organizan las fiestas en septiembre, no es cualquier cosa. O sea, el tema del choto, lo que he visto para que no sea el mercado de censura en tus participantes. El 2 de noviembre, claro que no todos saben es que. Se organizan las fiestas, tenemos que hacer diferentes funciones. En el futuro, el tema de los muebles. Ellos saben eso. En las fiestas, Beti, cultura tiene sus eventos aquí en la plaza. ¿A la cual? Y la de las organizan. Oye, yo no tengo otra cosa. Es que, en lo que todo es cultura, se le va a hacer. Se le va a hacer un agústico, como usted había comentado. Se le va a hacer un agústico, porque ya vamos a platicar, porque de hecho yo estoy esperando de que no se despliegue. La condición de puesto para sentarme a practicar con él como batería. ¿Sí? Bueno, el nombre es el F, el ordenador, es lo que tenemos que entender nosotros, que es muy fácil tomar decisiones aquí o hablar aquí, pero realmente, ya que estás adentro, yo te puedo asegurar que trabaja más que 10 personas. ¿Yo no tengo que trabajar? Es por eso, Betty. ¿Por qué no darle una captura o por qué no darle un... Sí, eso es un área importantísima. Bueno, es una fiesta de turismo. Claro. ¿A esta voz Claudia que también la puede apoyar? Eso es de cultura, de una otra, de una. ¿A esta voz se puede apoyar? No, no está trabajando. Aquí, mira, ya lo he dicho que no, no está trabajando, creo que está mal interpretando. Yo digo que él tiene muchas áreas en donde apoyarse. Eso es lo que yo estoy diciendo, que no solo es Emanuel, puede apoyarse en Claudia, y puede apoyarse en temas de cultura. Y como tú dices, cada uno de los temas de tratamiento, pero ya van a estar tres, Emanuel, Emanuel y Claudia, porque Claudia también le corresponde. ¿Es así? Por eso se creó la efectividad. Para ser para la salud. Se le va a pedir ayuda, pero ella ya no es el responsable del tratamiento. El responsable del tratamiento es Emanuel Sánchez. Aquí el punto es, si le vamos a llamar jefe o coordinador. Sí, sí, yo le tengo. Exacto. Y la categoría, de acuerdo a las funciones que realiza, desde mi punto de vista como organización, creo que es un jefe de área, pero yo coincido con, miren, el nombre, pues realmente no va a cambiar de lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer no va a seguir así. ¿Por qué? Entonces, sí, organizacionalmente, y la dependencia que trae es un jefe de área, y la responsabilidad que trae no es una coordinación, es una arquitectura, porque su abanico de responsabilidad es bastante, bastante importante. Entonces, trae muchos millones de pesos en juego, y que tiene que conseguir, buscar, visitar, hacer un montón de cosas que solamente a nivel de cultura se pueden realizar. Incluso, no sé, para algunos puestos ocupan, no sé si en este sea el caso, de repente tener un bravitos de esa calidad. En algunos puestos sí se ocupan. Pero, por eso lo pongo en la mesa, porque para evitar las controversias futuras, y como ustedes lo decidan, yo lo que quería hacer es dar ese punto, para poder hacer, para poder trabajar. Hasta donde yo sé, de organizar, a lo mejor sé poquito, porque mi organizar es chiquito, mi empresa. Pero hasta donde yo sé, para que haya una coordinación, tiene que haber una arquitectura. Porque, ¿no de dónde depende esa coordinación? ¿Quién gobierna esa coordinación? Eso es lo que hemos dicho desde el principio. Y yo quisiera comentar otra cosa. Adicionalar, el salario de un puesto, independientemente del nombre que tenga, no lo define el nombre. Lo definen las funciones. No lo define el cómo se llaman, sino las funciones que realiza. Y la propuesta que tenemos de presentar dentro de un cierto tipo determinado, es precisamente en razón de las funciones de los colaboradores. No de cómo se llaman, sino de lo que hacen y de las responsabilidades que tienen. En función de eso es como serán las compensaciones monetarias a, o las retribuciones salariales a los colaboradores. No es el cómo se llame el puesto. Eso está erróneamente mal conceptualizado. Porque podemos tener un personal de primera línea o un operario de primer nivel que gane incluso más que todos los jefes de un departamento. ¿Por qué? Porque a lo mejor su trabajo es muy importante o trae una relevancia bastante, bastante, trascendencia, si no sería difícil. Y puede haber jefes con un banco chiquito de control o una responsabilidad pequeñita que gane un poquito porque su puesto no es tan importante. Entonces, ¿qué será? Eso a mí me queda muy claro. Y ya no entendí eso por qué se ponen a la constitución. Porque hubo un conveniente por parte de algunos personajes en el sentido de por qué llamarlo jefe, por qué llamarlo coordinador. O bonita. Pero, ¿cómo bonita? Es habitualmente la policía más polémica. De hecho, no me alegraron a estar autorizados como jefe. Pero cuando hubo la polémica de por qué ser jefe, yo de alguna manera metí en la plantilla y dije, bueno, vamos a ponerlo como coordinador para que no suene tanto, para que no haya tanta desconocida y inconformidad. Pero ahorita, con el tema de la revisión de la auditoría, que debe de estar, lo que yo como, debe de estar soportado, porque ya no van a regresar incluso las posiciones que tenemos y los puestos que tenemos contra la plantilla publicada. Entonces, sí debe de haber congruencia. Y ahorita ese es uno de los puestos que me está generando congruencia para poder empezar a recurrir todas las demás circunstancias que se tienen que corregir. Pero ese en particular hay que darle, pues, este, hay que tomar una decisión definitiva. Pues, si es supuesto, el nombre del puestos no define el salario, sino la responsabilidad que va a subir, pues igual se puede traer el coordinador. Pero sí define que puede haber aumento de personal por lo que está diciendo. Él está diciendo que si tiene otro puesto, sí tiene que haber más gente de banco para, entonces, si eres perfecto, pues, el coordinador, si tienes que tener más, puede aumentar la plantilla. Pero, a ver, a ver, vamos a decir, no es... Este puesto necesita tener un jefe y va a necesitar un coordinador. No nos haremos que, no, no, que él trabaje solo. No, se necesita esa persona. Déjenme les digo otra cosa de ese puesto en particular que yo observe, a reserva de que tú me digas lo contrario. Yo también me involucro medio porque ahorita termina tareas con lo de la fiesta. Pero creo, considero, que para ese puesto, ahora para este trámite de las fiestas, van a requerir, no sé, una plantilla X de personas temporales. Se suman a esa, esa área crece, y crece durante 4 o 5 meses, y luego no deje crece. Para llegar a la valor de la radiación, y luego vuelve a crecer. Entonces, para mí, partiendo de eso, para mí es eso. Sí, y yo creo que si lo vemos a futuro, en un proyecto que en algún momento lo dedicamos, esta área podría dedicarte a hacer los eventos en general y todo el ayuntamiento. Que ya se llama yo para la posada, que ya esto... Esa es la intención. Sí, la intención de ellos organizar, o sea, yo les pedí cómo, y prácticamente ellos, Manuel, se encargó con quien pudo, con quien apoyó. O sea, la intención de crear esta nueva área es para que en un futuro, ya todo lo que tenga que ver con fiesta, o festividad, salga de esa área. Pero yo también involucro a otras áreas, a que se pongan a organizar la gente. Ok, y ahora como que el factor del coordinador no se va ahorita a mencionar como un coordinador, no se va a dar nombramiento. ¿Eso es para un futuro? Sí, mira, y si se llegara a ocupar, yo considero, lo que receta lo que está más cercana, si se llegara a ocupar, por ejemplo, en esta época, ah, pues se mete un coordinador supernumerario en lo que salen las fiestas, ya se acabaron, y adiós, va. Y lo que entregan, pues a mí se me lleve por eso. No, pues es que la figura nada más es una, la figura nada más es una, es el responsable. Pero sí se ocupa de que él se apoye el tipo de... Ah, y por eso es un cuadrito que se va a pagar, o sea, no hay un problema, no hay un problema. ¿Lo que pasa es que en la plantilla después se ha coordinado, entonces, para hacer la corrección nada es necesaria, pero me dedico? Pero también es en un coordinador. Lo que usted está proponiendo, como les estoy entendiendo, es, si en caso de que se requiera, se pone nada más o nada. una vez terminadas las fiestas como coordinador lo que pasa es que ahorita definamos el puesto yo la plantilla no tengo ningún jefe le pongo una para la plantilla le corrijo al que le puse el coordinador y ya hasta ahí quedamos y cuando la temporada se le meten los supernumerarios trabajan los que tengan que trabajar se acabó la feria entregan las cuentas y se descansa la feria si te lo puedo meter pero después se quita no, no es que no va a aprovechar ningún coordinador ¿qué es el objetivo de un jefe? nos va a figurar un jefe por eso yo creo que sí es importante la verdad manejan mucha la luz y necesitan llevar bien sus cuentas llenas para que los cuadrados se exigieran respuesta números organización de hecho de hecho lo que ocupa mínimo es un asistente de hecho ahorita ahorita le vamos a estudiar con una persona pero ahorita tenemos unos 10 segundos pero mínimo ocupa un asistente porque tiene más en esta época que hay que estar mandando pisos hay que estar mandando cuatro más de hecho ya hicimos por ahí vamos a hacer movimiento interno para no contratar a nadie no se va a contratar a nadie no se va a contratar a nadie ¿qué pasa? también tiene muchas que maneja la tienda a nadie y una serie de cosas ah ok maneja su grupo pero quien tiene también no yo creo que si ya no le podía ayudar de hecho no yo preguntaba si si o sea es que el mismo personal que hay aquí si pueden apoyar no de hecho si si de hecho si lo hacemos ahí está la reestructura de la doctora Maguire María Manuel Manuel todas las nublas de muchas áreas están de la calidad de hecho cuando las actividades sino que durante el tiempo de la de la de la se asignan a la bueno si de hecho Esa área o departamento se apoya de servicios municipales, se apoya de comunicación, se apoya del castellar de comunicación. Eso es el estudio, o sea que no siempre la luna... No, 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 no. Entonces es nómina, creo que lo deben de subir a... Hay que subirlo a pleno. Hay que subirlo a pleno para que se... Para que quede la audiencia. Para que se quede, ya nada más se bote. Y yo puedo pagar porque yo tengo que hacer la nómina. Sí. Entonces ese es el estudio. Y ahí puede ser dinero. Sí. Pero usted por lo pronto no se paga las nóminas con lo que... No, cuando lo suba, le sigo pagando, entonces lo se va a numerar allá. Sí, sí. Ya con esto, a ver, no es que sí que... Ya con esto él va a negociar lo de su pago. Sí. Porque ya va a tener un nombramiento y ya ustedes no se enteran, por favor. Ok. Totalmente. Bueno, entonces, si le estoy de acuerdo en que el nombre, para responsable de posibilidades que hay como casatura de posibilidades, por favor, le va a dar su mano. Siguiente punto. Punto número 5. Puntos pares. También, por ejemplo. Bueno, aprovechando. La nómina cuánto le debe tratar. No sé si te responde el teléfono usted o iré a la transparencia. ¿Cuánto pasa? Escriba la página de transparencia. Lo que pasa es que nosotros la mandamos y la asumen en el área de sistemas. Nosotros la procesamos y se pala y se mata. Y sistema. Esperamos unos días por si hay alguna corrección que sea. Normalmente no lo hay. Después lo pasamos a varios sistemas. Y sistemas es que se encarna de subirlas. Sí. Porque... Yo creo que tenemos días. Ajá. Si ya tenemos un lapso del día. Pero no lo hay. Pero estamos... No. De hecho. De hecho. Hay un... O sea, por sistema. Hay si cada ciento días nos hablan. Ya nos manda la nómina para subir acá. O sea, siempre se ha subido de la misma forma. Sí. Pero no sé si a usted haya tardado un momento más o algo. ¿Con eso más? Sí. Sí. Gracias. Ocho, la señora. Eh... ¿Te acuerdas que en la sesión... En este... En este orden que al otro día apareciera... La... La... Lo de las obras públicas aún no se ha subido. Es que es parecido. No. No se ha parecido. ¿Qué dijo Raúl? ¿Por qué no había... Que lo de las obras públicas... Que no habían subido las... Las... Lo de obras públicas. Las obras públicas. Las obras públicas... ...que no había... Que no había pasado algo sobre... ¿Alguien no había pasado? ¿Tenés? Y dice... Bueno, también... Pregúntale a la... A Raúl... A la... A ver... No. A ver... ¿Por qué no se me ha costado? No estábamos con el otro. Sí, pero... No sé si no es eso. O sea, no es el que tú quieras hacer recupar conmigo. Yo lo que me refiero es que... La creciencia está dando una orden y la gente... Sí, pero no. Aunque yo de la voz no se puede no sentar. Pero era más tarde. Yo les dije a... Esa era desde el día 31.000 que se había recibido. Entonces, esa es la idea de los que yo tengo. No sé, porque mañana aparece a fondo de las cámaras. Y me dijo Raúl, ¿por qué no se las le dio? Y también tengo perteneces. ¿Eso es el tema de los que yo tengo? ¿Por qué? 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 No, por qué? No, no. Yo no tenía nada más. O sea, no, no. Me decía... ¿No? Oye, la... En su caso, yo de ver las noticias de los que no se han cumplido a referencias. ¿La pobre Pochina lo voy a permitir que no se hace? ¿Cómo se hace? ¿Es porque se ha arruinado? ¿No quedó? ¿No se ha arruinado? ¿No se ha arruinado? ¿Qué pasa para mí? No se ha arruinado. ¿No se ha arruinado. ¿Qué pasa para mí? ¿Qué pasa para mí? ¿No se ha arruinado? ¿Qué pasa para mí? No se ha arruinado. ¿Qué pasa para mí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?